La vereda de Usabá La Candera recibió a los productores de papa del municipio de Cibaté para la realización del XXII Concurso del Asadón de Oro. Veamos el informe. En la finca La Toronja Cultivo de los señores Wilson Duarte y Reineil Sanabria, ubicada en la vereda de Usabá y con la participación de 40 recolectores y cientos de visitantes, se dio cumplimiento a la XXII versión del concurso de Asadón de Oro 2019, el cual se realiza como homenaje a los cultivadores de papa de nuestro municipio. En esta oportunidad desde la vereda Usabá, en la XXII versión de este importante concurso que reúne a cientos de cibateños en torno a la producción de la papa y al trabajo que a diario realizan nuestros campesinos. El primer mandatario, Luz Roberto González Peñalosa, destacó la importancia del trabajo articulado que se realiza con Fede Papa y Azo Papa, así como los adelantos en materia de transferencia de nuevas tecnologías y buenas prácticas de producción, aspecto que ubica al municipio como uno de los mayores productores del país. Hay que destacar el trabajo mancomunado que ha logrado la administración municipal con Azo Papa, Cibate y también con Fede Papa. A través de la federación hemos logrado que les llegue asistencia técnica, transferencia de tecnología a nuestros paperos del municipio y a su vez también logramos una gestión muy importante ante el Ministerio de Agricultura que permite que el municipio de Cibate cuente con su propia planta de lavado de papa en nuestro municipio. Una planta para lavar, secar, clasificar y empacar el producto que ya se encuentra instalada, que ya se encuentra lista para ser entregada en comodato a la asociación. Sumado a ello también tenemos una planta portátil que podrá ser desplazada a las diferentes veredas, a los diferentes asociados y podrá ser prestada al interior de sus cultivos. Este evento es muy importante porque demuestra el sentido de pertenencia de los cultivadores de la papa a la federación. Fuera de eso hace que las familias paperas se integren en un día de concurso, como es el asadón de oro y de las damas que saben manejar la pelada de las papas, de manera que entonces me siento muy afortunado, muy agradecido y los felicito porque es un evento que contribuye al crecimiento y al sentido de pertenencia de los paperos respecto a su propio cultivo y a la federación de productores de papa fe de papa. En un evento tan representativo para los productores de papa, que agrupa a la familia de los productores, no solo al productor como tal, sino a la esposa y al grupo familiar. Es un placer estar aquí y los felicito por un evento tan significativo para los productores. Incluso en Nariño el año pasado hicimos una aproximación a un evento especial. Queremos replicarlo porque este es un evento representativo para todos los productores de papa. Durante la jornada la participación de cibateños y visitantes fue masiva, quienes observaron y reconocieron la labor que hacen nuestros campesinos día tras día en el cultivo y la recolección de la papa. Hay que destacar la masiva afluencia de público que tenemos en este evento, quienes vienen a acompañar tanto el concurso del asadón de oro como el concurso de la dama de la papa, donde también destacamos esa agilidad que tienen las mujeres en el pelado de la papa y se les brinda un espacio también para que se comparten familia, para que se integren los diferentes sectores de nuestro municipio en torno a un producto que es emblemático para nosotros, un producto que ha logrado trascender barreras a nivel departamental y nacional por la calidad que se produce en nuestro territorio. Los mejores del certamen 2019 fueron, el tercer lugar lo ocupó José David Ausique con 82 puntos, el segundo puesto fue para Hernando Dimaté con 83 unidades y el gran campeón del asadón de oro 2019 fue Daniel Mendivelso con 87 puntos, apadrinado por Ariel Barrera, quien se hizo acreedor de una motocicleta entregada por el Instituto para la Recreación y el Deporte y la Secretaría General.